Gustavo, se viene un nuevo partido de la selección y el punto de aliento va a estar a full para este sábado. Sí, ya está todo dispuesto, así detrás del Parque de los Jóvenes, como ya sucedió en la inauguración y en el primer partido de Argentina. Bueno, con todos los puestos de hidratación, con la gente de salud también dispuesta con sus ambulancias. Así que es un espacio que está especialmente pensado justamente para que todos podamos disfrutar y alentar a nuestra selección con todas las ganas. Y bueno, seguimos sumando actividades, va a haber sorteos, va a haber sorteos de camisetas, va a haber campeonato de fútbol tenis, va a haber campeonato de penales. Así que bueno, es para ir a pasar una linda tarde con familia, con amigos, recordar llevar siempre gorro, buena hidratación, más allá de que estén los puestos. Y también la clásica reposera que ya todos disponemos cada vez que vamos al parque. Así que los invitamos nuevamente para este sábado 26 a partir de las 4 de la tarde, o si quieren ir un ratito antes, para disfrutar cada una de estas actividades. Allí en el Parque de los Jóvenes, donde tenemos dispuesta una pantalla gigante que el municipio adquirió ya hace un tiempo. Y que todos nos dicen que se ve perfecto y es una pantalla que podemos disfrutar desde todos los ángulos y se ve hermoso. Así que vayamos a disfrutar y a seguir metiéndole mucho aliento a nuestra selección. Pustín, si es esto, ¿no? Poder ir un ratito antes, en vez de a las 4, acercarse un rato antes para participar de los juegos, las actividades y las propuestas que va a haber en el parque. Sí, sí, todas estas propuestas arrancan un ratito antes para que todos lo podamos disfrutar y después nos metamos ya directamente dentro del partido. Va a estar todo dispuesto desde las 3 de la tarde para que todos también, los que puedan llegar más temprano, tener ahí algún lugarcito, en alguna sombra de algún árbol. Y así todos pasarla lo mejor posible y seguramente dispuestos para abrazarnos con cada gol de Argentina. Antes hacer las actividades y después festejar. Sí, 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 todas estas actividades de fútbol, de sorteos, de camisetas en la previa. Así ya después nos concentramos y le metemos toda la energía positiva al partido. Gracias por ver el video.